Vamos a hacerlo a mi manera El 3820 Y el 30500 Aquí nadie es perfecto No, no Sonando juntos ya desde hace tiempo Así es Así es ¿Cómo? Most Haters Directo Directo A la perra Esta es mi perra, ha llegado el charro Tira pa' fuera perro, aquí te robamos el carro No hay lujo barato, no hay tratos con novatos Soy hardcore y mástas tirando de esto Siguiendo los pasos que fracasan porque tienen retraso Me bebo las botellas, los chupitos, los vasos De tu fiesta paso, si no hay gas me caso El sonido más ganso Rap anfeta, subiendo las metas Cliqueo de cacharro, con nosotros no juegas Coge pataletas, paletos Flows de recreo no representan un reto Buscad la película, creeros el prota Llegará la realidad para romperos la boca No es por lana, es por honra, no hay día sin sombra No hay hombre sin cojones y a vosotros no sobran Hambre, hambre, rabia y calambres Perros que ladran, no muerden y no son carnales Disfrutados para carnavales El armario de la tele, vestir a esos chavales Pulirte, pelarte, con gorras, New Era o Starter Somos vivos de parque, chulos con arte Tus fantasmas de Marte llegaron a humillarte Los más odiadores, es el frío para congelarte Quieren frontear con un odiador Mosque y del soldado causando dolor Aquí pierden las pelotas, la cadena soy un vencedor Tumpiendo condena, mis tías hacen largos la vida loca Buscando plata, esquivando placas, matando ratas Satélites cooperan con la secreta Descorcho esa botella por mis homies Que viven entre rejas, mi familia, el dinero fácil Mis balas son ágiles, nunca de la espalda mis misiles McGregor, McGregor, Chile Que si quieren guerra, aquí no sobreviven Borra, esta noche no hay cine Protagonizo mi propia película, mi historia Un tipo de las calles más, viviendo entre sombras Corazón caliente, 38, 20, Danger Lo llevo en mi piel, el barrio me hizo fuerte Caerme, levantarme, el trapicheo de lunes a lunes Aquí no hay cierre, viviendo esclavo de puto billete Curzo la maldita puta, yo Hispanish Nova en la cama, en la calle Llámame señor disputa Perro sin cadena, corre calle 24-7 por mis penas Adicto a la noche, busca vidas de la luna llena Boss Hater baby Los macarras, los cholos te muerden Escuchas a la mala, te traemos el germen No conoces esta clica, pero ponte cerca Del 30, 8, 20, me traen la merca El tío de la barca, no juego con muerte Es el 2013, te damos fuerte No es cuestión de suerte, solo es joderte Tienen mucha boca, pero no tienen gente Perros y perras, batallas y guerras Sangre por sangre, bloques y aceras Canchas se manchan, no se tachan No se critica por whatsapp No hay manga ancha, hay estafa Hay delito, si quieres ir de listo Te volcamos el chito Cuanto vale esta vaina, busco un perito Vestimos de cuero, pero lo hacemos bonito Calle, negocios, alcohol Derrapando todos esos coños Real de por vida, jugando con la muerte Buscando la salida Los callejones de mi zona respiran movida Temen por mi vida, río punto Rumando en esa esquina Moviendo droga sin futuro Mi mierda suena Un sobreviviente más Batboy rodeado de problemas chico malo Jalo cuando tengo que jalar y disparo Rimas redactando mi dolor navajero como el Jaro Entro a patadas donde sea Con quien sea Consecuencia de esta vida perra Aunque... Aunque suerte todo, quiero precios Libertad con cascos Me da igual de donde vengan Vengan Tienen miedo cuando suero Suero Sinceramente No se olviden No todas Si siguen Me差 Como Gracias. Gracias.